¿Qué onda, rosa? Aquí el Melek En un nuevo video Hoy vamos a jugar ¿Qué más, compadre? Vamos a jugar Tryndamere Hoy entra Yorick, matchup que no me topaba hace rato Vamos a ver qué tal sale No es tan complicado Siento que es un poco más Difícil cuando escala este matchup Y que este güey ya tiene Como que full letality Y si te landea una E Te puede guanchatear, bueno, no guanchatear Pero pues bajarte mucha vida, ¿no? Yo creo que es cuando más como que Opresivo se pone, pero Mientras Yo le hago aquí un poco de, ¿sabes? Full para adelante porque sé jugar Lo prendo a dos, tres básicos Para Meo, humildemente No tiene, o sea, no ha subido a level 2 Así que Aquí yo creo que le puede perder unos dos minions, ¿no? Creo que este minion se lo irá a llevar La pregunta Quiero zanearle todo lo posible Doble kill de bot Ah, por cierto Mi deckard ya se murió una vez O sea No sé qué pasó Se murió Y ahora Volen a morir Un poco de XD, supongo Cosas de botlaners No, que jamás voy a entender Porque soy top Y apesto Quiero Pelear Ya con este brother El chile Pero está respetando mucho El hecho de que Entonces Igual Le saco un par de si es Falta que él forme todo esto Pero Aquí me va a dar la prío La máxima prío Lo bueno es que estos fantasmas Me los puedo farmear Bueno, fantasmas Gatitos, ¿no? Porque si es de skin Contra Lizzie, ¿no? Mi jungla acabó Bot Bot side Ok ¿Va a tirarme Q este, güey? Ya está eso Vamos a guardar aquí Aquí luego Lleva ese pushback Entonces Yo digo que estoy bien Simplemente es pegarme Un poquito hacia arriba En caso de que Lizzie Venga, lo voy a ver A menos que Decida hacer una cosa loca Como ward jump Aquí arriba Y taranquearme Casi te sale el gang No entiendo muy bien esto La verdad Eh Bueno Cuestión Interesante Supongo que Lizzie No No se quedará Aquí no lo puedo pelear Es mucha wave ¿Puedo intentar Frisier esto? No creo, ¿no? A ver Puedo perderse minion Este no Un poco de agresividad Por parte de mi compadre Y termina de crashear Su wave Ok Ok Ok, no reseteó Eso me gusta ¿Sabes? Aquí se puede morir ¿Eh? Gastó su Cosa esta Bueno, gasta Aquí Me gastó la cárcel Estamos bien Mi caín se está matando Un lucky Supongo Creo que puedo pelear aquí O sea, independientemente Lizzie me ganqué Yo peleo aquí Soy 6 No he reseteado Pero pues él tampoco Ya si me ganqué a Nautilus Pues Un lucky man Ok Esquivo porque eres malísimo Eh Yo voy a esto Supongo que Puede que me llegue la kill a mí No creo Igual O sí Igual murió No, Lizzie se mató al final ¿No? Contra el smulder medio Ya se es mi compadre Me gustaría resetear Lo más pronto posible ¿Puedo hacer esto aquí? Mi pregunta No tiene mana igual Vamos super low de mana, ¿no? ¿Puedo hacer estos spins así medio agro? ¿Esquivo? No, no, me la tira Puedo intentar debiarlo aquí Eso sí es Algo factible, ¿no? Bueno, ya no No tiene mana Entonces No tiene mana Aquí me hace muchos de estos Quiero que aquí me atp Uy, mana Este tipo La de vaquear no se la sabe muy bien, eh Creo que aquí lo puedo Lo puedo runear Pues que Tipo A ver Me interesa sacar este demolish Mientras él no vaquear Realmente no busco resetear O sea, igual yo estoy sacando Como que Más ventaja de esto en sí Ya le saqué una plate O resetear en esta No, no es No es wey de canon Me gustaría un genxillo ahí también Para Equiparar un poco la cuestión Y tiene mana, ¿no? Bueno Cosas de Jugadores de Yorick, ¿no? Un poco LOL La verdad O sea, tenía como Cero mana Y aún así intentó Pelearme Ay man Ay man ¿En serio salió ese básico? Ay, no importa Tengo que Tengo que fast pushar esto Eh Ok Sacó El ultimate Item Contra Tryndamere Tiene el item Gente Aquí simplemente Voy a sacar Titanic O sea, perdón Titanic O sea, que Straybreaker Y A sacar Prio Derrotar a los moits Y ya está No Busco mucho La fight Bueno, igual Todavía no tiene random Algo puede salir Pero Me da a entender Que este güey Se va a tanquear Y No va a saber Mucho de misas Simplemente Juega a otro juego Mi compadre Pusho a esto Tengo Prio Yo me puedo mover No sé si Lee Sin Ya empezó esto Al parecer Sí Lo voy a hacer De una O sea, literalmente De una Se le roban uno A este güey Bueno, aquí se matan Eso está bien O sea Mi Kayn No es el mejor jugador Del mundo Pero No sé Un shot down De Lee Sin Por dos voids Eh Al final Lo que Lo que pasa, ¿no? A ver Tengo un red buff Aquí bastante jugoso No entendí muy bien En el flash Y así No quiero que me siga Ay, man ¿Va a matar aquí o qué? Estoy muerto Bueno, no sé ¿Por qué flashear A una kill Que era una kill? No lo vi a mi Kayn O sea, no lo vi No lo vi cometiendo Ese atraco, ¿no? Ese atraco A mano armada Que me hizo Está lejos de Beneficiarme Me jodió Al final No sé si Echaría la placa Creo que sí O sea, literalmente Perdí una kill Echaría una placa Perdí mi ulti Entonces, no sé Supongo que Los junglas Queren quear Que ayudan Haciendo eso Pero bueno, man Lo que hay Mi jale Es cargarlos Y quejarme de ellos Y ellos pues Quedan lo que quieran Igual Todavía un muy buen spot Smulder Está enfedeado La voz no va mal Leasing Realmente No me molesta demasiado Es un champion Que va a decaer bastante Entonces He ahí Vamos a ver Cómo va saliendo esto Todavía trae el Randoins Me da mucha risa O sea No Ya no Trato de ser Lo menos delusional Posible O sea Realmente es un buen Ítem contra trinda Pero no sé Verlo de rush Sí Se me hace muy Hace muy meme ¿No? Como Y es raro Porque normalmente Yo A mí ya me da Ya me vale madres Güey Yo ya O sea Fils piqueaba esto Lo blindeo Me da igual Entonces Tengo que contestar Con Yorick Y rusharte No sé Es un poco rancio La verdad Pero bueno League of Lanes ¿No? Bueno Gracias por Encerrarnos Con tu reina Bro Está muriendo mi bot Eso no me gusta Es mi gol Va 4-0 Eso me gusta Ahí fruta Me gusta Bien Estamos en Muy buen spot Me hubiese Me hubiese hecho más Me hubiese dado más asco Creo que el frozen hurt Frozen hurt Ahorita está muy roto De hecho Yo pensaba Que lo iban a Volver a nerfear Pero al parecer No No está lo suficientemente roto Aquí Saco placa Me hace Como que daño negativo Porque tiene Randoins Entonces Como que Lo ignoro un poco No creo que me pueda Proxiar Él Me va a tirar Está bien No tiene flash La cárcel Me jodió bastante Pero bueno Está bien Pierde su flash Lee sin esta Lee sin esta bot Yo en teoría Aquí debería curarme Con la wey Igual este bato No va a quedar Nunca Uy man What the heck Eso O sea Como que tiene Mucho rango No No me he pegado Esa cubos Bueno aquí Un poco Un lucky Igual aquí Uy man En serio Sacaron fields Torre abajo Me sorprende Que tienen la torre Más rápido Que yo wey Eso si Me causa un poco De problemas Me curro aquí Ya este bato No se No va a quedar Es el imbaqueable Man Tiene media vida Pues tiene tanta Regeneración base Aquí está muerto 100% O sea No tiene flash Pero No se Caín Solo Solo viene a top Cuando Yorick está Uno de vida Abajo de su torre Y le flashea En la cara Me pregunto Si vendrá En algún momento Va a tirar aquí Eso Bien Lo falla Bueno No se Soy inexistente Para mi jungla Supongo Solo Por favor Ven Y ya Solo Ven Y ya Y matalo Por favor Solo Ven Y Y acaba Con él Tú puedes Uy Uy Vino todo el mundo Más o menos La muerte me caen Supongo Este dolor No me excitó Tanto La verdad Nos vas O sea Considerando Que están Tres personas Acá arriba Y ese flash Casi me muero Por No sé Magia Supongo Bueno Al final No murió Nadie Pero Pues Es lo que hay Mi bot Tampoco La piedita O sea Realmente Mi compadre Mi compadre Voy a bot O sea Ya Yo Quería la torre Porque estaba Uno de vida Pero no No sé Supongo Que Simplemente No es mi destino Llevarme Esa torre Lo del Hover A este top No sé Un poco Insane Igual Está bien ¿No? Está ahí Surrando Insane Nosotros Somos una D Es un problema ¿No? Pero Tengo que ir En rojo Bro Te gana Bro Somos late Scaling Boys Tiene un NR Que probablemente Sea Cuerza En helado ¿No? Realmente Este boto Me lo fumo O sea 100% Se murió Esmeagol Quiero tirar Cuesta Güey Quiero llevarme La torre En realidad Ay man Toda Lo jugué Muy mal Creí que Podría ser Straybreaker Hacia afuera Pero No sé Como que Si le dio Para el tornado Ya está Aquí me viene Una ulti de Real Bastante Prominente Estoy casi seguro Pero Quiero sacar Torre Porque Sé jugar R al medio Supongo que no Viene Ulti Para acá La No me preocupa Top Siento que Yori Voy a venir A esto Tepeo Aquí Me gusta Me gusta Que gaste Tepeo Aquí Tiene Bando y Shojin Ahora se teara Acá No quiero Que me quiten El back Tengo Kraken En base Y va a salir Drake Me gusta Tengo Ulti Justo Para Drake Mi Acarry Se muere En mid Porque sabe Jugar Increíble Jugador Wow Perfecto En medio Mi amigo Se muere Porque es muy Bueno Y talentoso Todo Mi equipo Se va a morir Al parecer Estamos peleando Cero objetivos En mapa Simplemente Peleamos Porque creemos Que somos Superiores Pero no es así Interesante Lol Increíble Wow No se que estamos Haciendo aquí La verdad La peloteo Bien cabrón Porque soy cabrón Sabes como es Respeto Yo soy muy bueno Jugando lol Wow Increíble Thresh no da un hook Tengo ulti ya Muy buena Le meto W Al R De jugar Zoneo un poco Se separa este wey Locoso Chingazos Bien Ganamos Sabemos jugar Tengo ulti todavía Reseteo Para ir a top No Confío mucho En mi equipo Que pueda sacar Este Drake Pero Pues Tengo que hacerlo Al indique A la top Y esa persona Vengo siendo Yo Más o menos Bien Se jugó Se lo jugó Un poco lento No sé A veces Si hubiese salido mal Hubiese dicho Lo jugué lento Mala mía Pero lo jugué lento Y salió bien Así que Supongo que estuvo bien Juegarlo lento Puede haber entrado Un poco más agro Sabes Como ahí A hacer fiesta Pero pues Ha salido bien Voy a robar Estos Estos Queridísimas rocas Mica No Es como que El más talentoso Del mundo Mica Se volvió a morir Cosas de ADC No Me tocan mucho Estos ADC Que se mueren 100 veces En mid Inside Y así Como que no sé No saben recibir Una oleada Tan hay torre de medio Y el tipo Está farmeando Está recibiendo Su wave aquí Entonces No sé Si mejor Espérase a que la wave Llega acá ¿Qué te parece? No Pero es que Tú lo haces ¿Por qué tú lo? Porque yo juego Un champion De hombres O sea Yo juego Tryndamere Juego un champion Que puede recibir La wave Donde él quiera ¿Sabes? Por aquí La verdad Pelear ese 2v1 No me interesa Fight en medio Me muevo antes que Yorick Yorick no va a esa pelea Le meto Le meto un poco de ¿Sabes? Es una ADC Lo aparto en dos Respétalo Al parecer Ambos ADC Están un poco En lo que viene siendo Narnia ¿No? Peleamos esto Mi amigo Y mi 3 No sé Por qué están yendo a medio Pero bueno Probablemente Elisin sepa Que estamos aquí Y venga a robarlo No estoy muy seguro Bien Hay equipo Me voy Soy one One de vida Iba a decir Soy one HP Bien Soy muy bueno Talento Me cae si quiere La Wey de bots De top Perdón Se la lleve Me llevo el red Kai me pinguea Porque él es muy bueno Qué talento Quiero Quiero Navori O sea De tercero Aquí Pero pues Ya tengo PD Entonces Le doy Estoy muy fuerte Quiero continuar Estando así de fuerte Estando con ese Item advantage Esa ventaja De item Wey Si hay gente Que le molesta Ese pedo Directamente No vean Los videos A Chile Que hable en inglés Y en español Cuando Técnicamente Gran parte De lo que yo vengo Jugando LOL Lo jugué en NA Pues Yo creo que Uno se acostumbra ¿No? Y si crees Que eso es un problema Al Chile Estás bien meco No veas mis videos Me coso este vato A madrazos O sea Eso Ese flash Fue un poco picado Fue como más bien Eres malo Te hiciste random De primer item No merece respeto ¿Sabes? Es como No estamos en la misma línea Compadre Yo Yo tengo huevos Me compro mis ítems De daño Porque soy el jefe Tú te compras Randomins O sea Realmente este vato Piensa como Jaja Me lo humillé No sé qué O sea Brother Los ítems El Randomins Y el Frozen Están muy broken O sea Directamente Te lo haces Contra Champions de auto Attack Creed Y así Y eres Cristo Pero no quiere decir Que tú seas bueno Abusas de Un ítem Que sí Está en el juego Ok Pero está Está broken Ya está Aún así Se notó un montón La ventaja Del level Que le llevo A este güey Está como que Como que Un poco de sabes Pero no sabes ¿Me entiendes? Sabes un poco Pero no tanto Ah El R-Real Trae scripts Oye Oye Está contra Contra el Champion Del futuro Los scripts No sirven ¿No? Está contra mi Champion Que obviamente Tienes que dochear Muchas habilidades Me he roto Los camps Porque sé jugar Wow Luego voy a top Me he roto Me he roto Me faltan 40 El Chile Voy a meter Este güey Me sirve Sale Drake En 40 De hecho Podría incluso De una vez Reseteamos Considerando Que tengo Back de Baron Estoy muy mamado Estoy muy 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 por encima O sea En El tema Aquí es que Si este güey En vez de rushear Estuviese rusheado Full Lethality Probablemente hubiese Muerto varias veces En lane Pero Si hubiese ido Full Lethality Ahorita Sería molesto O sea Es que te lo juro Cuando tienes Herildas Este Champion Y tiene Dos o tres Ítems de letalidad Tipo Eclipse Es no sé Muy muy fuerte Creo que aquí Te pego aquí Porque sé jugar Mírame Navori Está broken LOL Agarro la lámpara Porque soy el 10 GG Team Diff Jaja No puede ser Increíble De hecho el Easy No juego mal Ahora que lo pienso Simplemente Simplemente somos Superiores Porque jugamos El carril Superior Hoy no fue No fue tanto Blaming al jungla Para que vean Que no siempre Es culpa El jungla O sea Lo único Que le puedo Como De que Este vato Se pasó Fue lo de la kill De top Que no tuvo Ningún tipo De sentido Pero bien Fue un juego Fácil Así que Lo perdonamos Bueno no sé Que tan fácil Mi bot Técnicamente Empezó como 0-4 Entre los dos O sea No sé Pero en ningún Momento Sentí que iba Perdiendo No como en otros Juegos Donde Todos mis Laners Van 0-20 O sea Literal No estoy Exagerando Que van 0-20 Agradezco Un equipo Así Esto ayuda Bastante O sea Yo he tenido Juegos así De estar así De fuerte Pero Es muy Diferente Cuando A ver Déjame Te de Aiveo Por qué jugar Déjame Te de Aiveo Porque Tienes Randuins Oye Melek Pero en el caso De que estuviese Broken Randuins Pues no lo pudieras Matar Man Le sacó 25 Levels Le sacó Un millón De oro O sea Imagínate Si no fuera así Si estuviéramos En spots Un poco más Iguales O sea Que yo En vez de Tener Cuatro Items Tuviese Dos O Tres No lo mato No lo mato Así No lo mato Aquí lo mato Porque estoy Excesivamente Fedeado Estoy Y no solo Fedeado De kills Estoy Fedeado De minions Estoy Fedeado De todo Man Uy Aquí hay un Tornado Y me matan ¿No? Más o menos Opa Uy Ahora la torre Quiero cuidar Mi cadea Uy Qué buena Kik Lol Bueno No pudimos Endear Allí Me robó Todos los camps Pensé que Lo iba a matar Incluso El smolder Acuérdense Que es Medio Estoy Tres Levels Por encima Del smolder Y del AD carry El medio Contrario Ni se Diga O sea El Yorik En sí No va Tantos Levels Tan Abajo De Mil Pero Hay que Considerar Que Mientras Él Estuvo Farmeando O sea Yo hacía Lo mismo Farmeaba Pero No me No me Tunelaba ¿Sabes? Mucho En Farmear 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 Simplemente Yo podía Farmear Porque Es que Esto está Muy roto O sea Mucha gente Dice No Que el Daño Si O sea Si es Cierto O sea Straybreaker No es un Ítem Como Daño Así De que Como si Rushearas Matakrakens Navori Ginzo O sea Como la Vila Anterior Pero Ayuda Muchísimo A la hora De llegar A una Side Porque Lo único Que tienes Que hacer Al llegar A la Side Es Básico Eh Básico Straybreaker Y ya Y one Choteas La Y ya Y créanme Que así Se nota Muchísimo La diferencia Entre Bill y Build En tema De eso De split De agarrar Una wave De side O sea Yo sé Que mucha gente Esos 2 3 segundos No los toma Pero No los toma En cuenta Pero Es un montón Porque yo Cuando juego O cuando jugaba Si sentía Esa falta De que Wey Me siento Que limpio Muy lento Esto O sea Y si 3 segundos De diferencia Es muy lento Me gustaría Entrar aquí Y matarlos A todos Pero no tengo Ghost Si tuviese Ghost Yo creo que Si me los ando Fumando Todos No sé Si este Compadre Va a venir Aquí Creo que no Supongo Creo que llego Si Un poco De respeto Ya está Estoy muy cerdo Ulti De No Digo decir Ulti De real Pero no Lo que me costó Hacer ese 2B1 Randance Está muy roto Wey Man Le sacó Un millón De oro O sea Te tiene que One chutearlo O sea Pero el Randance Aguanta Demasiado Es demasiado El daño Que ha tanqueado Puedo ver El bloque Critical Strike Damage Bloque 3300 Man 2000 De rock Solid Damage Bloque Dios mío Que asco Wey Que asquerosidad GG De carne Tan porquería Man Tú eres top Escúchame Esto es en serio O sea Acuérdense de esto Al chile Y no es por No es al yori Como tal Pero esta actitud La veo muchísimo Y no es ego Y si es ego Al chile Me vale madres A mi Wey Entiende Me vale madres Wey Entiende Esos Wey Ponte pilas Aquí Si tú Eres Alien Que está Por abajo Así Al chile Wey Al chile Si eres alguien Que está por abajo De master Y juegas Tanks O juegas O haces esas cosas De que Rush Randoins Into Tavis Eres un brother Que está flipeando Los juegos Y que quieres Que te carraen Wey Al chile Y esa madre Acuérdate En donde estás Papi En que lo estás Ah pues esmeralda Independientemente Sea esmeralda Diamante Platino Oro Plata Lo que sea No sé quién le dio honor Da igual Juegas en LAN Compadre Juegas en LAN En LAN Al chile Juegas en LAN Ponte las pilas Wey Aquí nadie te va a carrear Al chile O sea Errando y de primer item Mejor muérete 20 veces Wey O sea No vas a ganar No vas a ganar Con él O sea La única chance que ganes Es que tu equipo sea Muy superior Y jugando así Al chile Pues no juegues Lo mejor ponte Jugar volados Con una moneda Wey Al chile O sea Porque el que está jugando No eres tú O sea Tú juegas Pero como que compras tus ítems Para Mira El otro no me puede matar O sea Yo tampoco lo puedo matar a él Pero él a mí tampoco O sea Si es que Jajaja Si en ciertas ocasiones Es como Sirve Pero también hay que identificar Ese tipo de situaciones ¿No? En este momento Tú sabes Wey Que te va a cargar Wey O sea Tú sabes que te va a cargar Ponte las pilas Wey O sea Deja de jugar tanques Wey Al menos el lobelo Al chile Ya cuando llegues a No sé Master Low master Low master Master Ya wey Pones a jugar tanques Ahí sí a lo mejor Hay mejores players Mejores ADK Y fun fun Pero Créeme que can Ahí te va a cargar Al chile Y te lo digo por experiencia Este Y ustedes dirán Mira este wey Tiene negativo Y sí La verdad Este inicio Sí se juega muy mal Pero Desde Desde que me hice la promesa Wey dije Voy a performear otra vez Voy a jugar Como sé jugar Como un Ego player Wey Donde no voy a ayudar a nadie Y que se pudran Porque se me olvidó Que estaba jugando en Esmeralda De aquí Todos son malísimos Y alguien me va a decir Mi 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 Dime cuántas veces No has flameado tu jungla Cuántas veces no has dicho Qué pedo con este vato Al chile se pasa de lanza Pues empieza A Hacerlo wey Y decir Este vato no me va a cargar Al chile voy a cargar yo Sobres pilas Pum Tryndamere Pum Pulse y es perfecto Intento meter las wey Sacar placas De alguna manera Sacar un poco de ventaja ¿Cómo se llaman? Tenía un nombre técnico esto No las Las O sea Ah ¿Cómo? ¿Cómo era este nombre? Ah Micro ventaja No sé Una madre así Medio Astro Astrológica De la gente Giga wey Macro Turbo Wave No sé qué Sí De hecho LoL se reige bajo un juego conceptual O sea Un juego de De que De Para poder hacer esto Necesitas prío Necesitas saber un poquito Del tema de De rotación y esto Y rotación y esto Pero Es algo que De No sé wey Jugos de No sé Master Para abajo No va a saber algo así O sea Simplemente todos van a hacer lo que quieran Nadie va a resetear tiempo para un dragón Entonces ¿Qué necesitas wey? Aprender los matchups Un poquito de web management No mucho Saber cuándo estás fuerte Y cuándo estás más fuerte Que el equipo Que el Que el equipo contrario Bueno más que nada Como el laner contrario Más que nada Tema bloque top jungla ¿No? Que es contra lo que vas a jugar casi siempre Como en este momento ¿No? Donde Me vieron varias veces picantear ¿No? De que No me importa si Trinda Si perdón Si Lissian me ganqué aquí Porque yo ya soy 6 Él es 5 No tiene ulti Yo tengo ulti Yorick tampoco tiene ulti Entonces es como que Aprender a identificar Y eso como se hace Eh Viendo Pues en este caso Estos gameplays ¿No? Donde hay un tipo que se Te los diga Y empezando a grindar ¿No? Empezar a jugar un poquito más de juegos Y Y Familiarse con estos momentums De Estoy más fuerte que el enemigo ¿No? De identificar esas cosas No No es tanto de Macro, rotaciones Gigawave No sé qué O sea Eso déjenlo para el compa Güey Al chile Déjenlo para No sé Juegos de muy elo alto Y en servidores como No sé Norteamérica Europa Norteamérica West O sea Para Gente que Tenga mucha noción De cómo se juega Porque créeme que Todas esas gentes Que te escriben en Lo de lo de que Rotación macro Y van 0.25 No saben de lo que están hablando Y están bien imbéciles Y Alguien puede Es que Belek Tú eres muy No sé qué Al chile Créeme No me creas No sé Jugando así Básicamente He topado He topado Contra los mejores De este server O sea No soy lo No soy lo Suficientemente bueno A lo mejor Para Hitear No sé Highland NA Pero realmente El contenido didáctico Es aquí O sea Es en LAN Ayudar a la gente Que quiere que le enviar Que quiere que le enviar Rápido Que quiere que le enviar Con un Champion fácil Dejar de complicarse La vida Y decir Yo subí con Asir O sea Con que champion subiste Que lo eres No pues yo soy Eres esmeralda O sea No pues es que Pero subí jugando a Asir Y tú jugaste Eres esmeralda O sea Aliviánate A la gente que dice Es que juegas Trindamer Agarro otro champion Y también lo muevo Al chile O sea Aliviánense A toda la raza De que Es que Cliqueas Y tú Solo clic derecho Pelado Al chile Pilase ahí Que pedo Así Aliviánense Y a gente que sigue Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo En corto Esta season Es la mía Y voy a dominar Youtube Y voy a dominar Todos los medios De plataformas Que existen En este universo Y voy a salir Hasta en la sopa Voy a hacer una rola Con Bizarrap Me voy a comprar Un Lambo Y nada Ya saben que yo fui Melek Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós Chau Gracias por ver el video.